Así que regresamos en este móvil en vivo de Chaco Televisión con Cecilia Aranda y todo el despliegue que está ocurriendo en estos momentos allí. Ceci. Por supuesto, porque seguimos aquí en el centro de convenciones, porque se hace la presentación de redes de gobierno, aquellos que todavía no están informados, justamente de información se trata. Pero por supuesto. Y tenemos, porque en el día de ayer se llevó a cabo la firma de convenios del SGM, el Sistema de Gestión Municipal, justamente que toca a cada municipio con la informática, con la agilidad, el tecnicismo que tiene que tener cada municipio. Y Fontana es uno de ellos, por eso la tenemos a la encargada de la carga informática. Ella es ingeniera del sistema, por supuesto, Pamela nos va a contar de qué se trata. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Pamela? Bienvenida. Bienvenida a Chaco TV, a un buen día. Y bueno, nos va a contar cómo es la aplicación del Sistema de Gestión Municipal en Fontana. La experiencia que se tiene a través de la informática en Fontana. Pamela, contanos de qué se trata. Bueno, en primera medida, muy buenos días a toda la audiencia. Bueno, en nuestra experiencia, la firma de nuestro convenio, si bien fue anterior a lo que se firmó ayer, aproximadamente en el 2011, gracias al apoyo del Intendente Actual, Antonio Rodas, quien fue el que impulsó a la modernización y a la tecnología mediante la compra de equipos. Y se pudo ir empezando con este sistema de gestión municipal, que fue todo un gran avance y una gran inversión, no solo económica, sino también un gran cambio para todos los empleados que estaban acostumbrados a realizar todo en forma manual. Fue un gran cambio. Fue muy difícil porque fuimos trabajando módulo por módulo hasta lo que es hoy en día, que tenemos el sistema de gestión municipal, lo que es la parte de ingresos, completamente en funcionamiento. Y también tenemos lo que es el módulo de recursos humanos y sueldos, que son dos de los tres módulos que tiene el sistema de gestión municipal. Pamela Motter es analista del sistema, como decíamos recién. La carga de datos fue muy importante, ¿no? Porque a través de este software, que fue creado hace unos cuantos años atrás, pero si bien implementado en cada municipio hoy en día, ¿cómo se trabaja? ¿Cómo es el sistema? ¿Qué genera y qué aporta la comunidad? ¿En qué agiliza al contribuyente, por ejemplo? Y bueno, lo que es la carga de datos fue un trabajo bastante largo y arduo por parte de todos los empleados, cada uno en su sección, en su lugar de trabajo, ya que el sistema estaba en blanco y se fue cargando todo de a poco, hasta para poder alargarlo en funcionamiento actual como lo tenemos ahora al 100%. ¿Cómo es ese funcionamiento? El funcionamiento actual es muy bueno y nos permite, por ejemplo, obtener información en tiempo actual, o sea, por ejemplo, todo lo que es la recaudación diaria, la recaudación mensual, también nos permite realizar intimaciones a los contribuyentes que no pagan o que no están al día. ¿El contribuyente también puede, entrando a una página, puede ver si está al día o no, cuál es el mes que a deuda, puede hacerlo a través del sistema Home Banking, me contabas? Exactamente. También tenemos una página web desarrollada también por Ecom que ahí el contribuyente puede ingresar y mediante la gestión de un usuario, una clave, puede tener un seguimiento de sus facturas, de sus pagos, de lo que a deuda y lo que no, de sus propiedades, de sus vehículos, todo lo que posea el contribuyente. Transparencia y agilidad es lo que se busca a través de este sistema de gestión municipal. ¿Y es lo que se está logrando en Fontana? Exactamente. Eso es lo que se busca, que el contribuyente pueda tener y ver desde su propia casa, sin salir de su casa, pueda ver y controlar lo que a deuda y lo que no, y también pueda realizar los pagos, ¿no es cierto? Que es muy importante, más hoy en día, que la tecnología está a la vanguardia, que pueda pagar desde su casa sus impuestos mediante el sistema de pagos LINK, también lote y pago, se implementó hace poco, los tres medios pagos, pagos LINK, lote y pago, y también pagos por líneas de caja. Es decir, que el contribuyente puede ir a cualquier banco del Banco del Chaco, mediante, a su vez de, por ejemplo, cobra su sueldo, ya puede pagar sus impuestos. Bueno, Pamela Móter es muy clara en lo que dice, porque el contribuyente tiene agilidad y transparencia a la hora de ver lo que ha deuda o lo que no, también es lo que se busca en cada ciudad a través de este sistema software que ha implementado en Fontana. Justamente, y otras ciudades que ya tienen este sistema de gestión municipal. Pamela, antes y el después de este sistema. Y bueno, lo que yo observé es que, por ejemplo, hubo un gran cambio, porque antes se realizaba todo en forma manual, no había transparencia en nada, ahora el tener todo en un sistema cargado y a su vez que el mismo contribuyente pueda ver esa información es muy importante, porque ahí puede controlar y se ven grandes cambios en base a la tecnología y también a la forma de trabajar ahora con este sistema de gestión municipal. Muchísimas gracias, Pamela Móter. Muchísimas gracias por estar. Como decíamos, Pamela Móter es la encargada de la carga informática en Fontana, en esta ciudad tan importante y que ha crecido un montón, sobre todo esto, el agilizar el trámite al contribuyente y que sea transparente. Muchísimas gracias. De nada, hasta luego. Gracias, chicos. Bueno, transparencia es lo que se busca en la implementación del sistema de gestión municipal, que cada municipio pueda tener todo al día, todo en orden, eso es lo más importante. Gracias, chicos, y volvemos en cualquier momento. Muchísimas gracias, Cecilia. Allí transmitiendo en vivo, en directo, desde el Centro de Convenciones Gala con redes de gobierno, ciudades inteligentes. Vamos a mantener al tanto de este y otros temas vinculados durante todas las ediciones de Central Noticias.